O sea, sos un bí curioso con fetiches también en videojuegos. Solo quiero aclarar contigo si te gustó la cachetada o no. Pero ahora eres 100 subs, pero solo quiero saber eso. Ahora, escúchame, escúchame, escúchame. Si te agarras 100 subs me tienes que decir que te gustó la cachetada. Me encantó, ¿eh? Ah, ¿te encantó la cachetada? Sí, sí, todo inglés. Ah, vale, pues ya está, ¿no? Solo quería tu opinión sincera. Pero ¿por qué quisieras saber? O sea, dame una explicación no gay de por qué quieres saber si me gustó o no me gustó. Tres, dos, uno, explicación. No sé, es curiosidad. Soy una persona curiosa. Bueno, eso quiere decir que no sería gay, la explicación sería bi. ¿No? Di curioso. Di curioso. Ok, 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 ok. ¿Entendéis? El drama. Sí, ya está. Te agarras 100 subs, vale, perfecto. Te agarras 100 subs. Y me dejas darte otra cachetada cuando te voy a hablar. Me hacen acordar. Muy bisexual eso. ¿De qué estás hablando? De arrepentirte y cambiar de decisiones todo el tiempo. Verá que me hable Spring. ¿Qué quiere Spring? Otro bisexual escondido. ¿Por qué no montamos una partida de bisexuales de Among Us? Me parece bien. Mi novio, mi novio de Spring ya ha regalado mis subs. O sea, mis subs ya están regaladas. Ha dicho, yo se las pago, así que ya está. ¿Te agarras leo? ¿Te agarras? Gracias por ver el video